¿Qué tal amigos de Sentido Común? Muchas gracias por acompañarnos en una nueva cápsula para apoyar tu comunicación pública. Lo que quiero platicarte es elegir adecuadamente la plataforma de uso, de programa, de material de apoyo que vas a emplear. La mayoría de nosotros somos usuarios de Office y utilizamos PowerPoint. No te sientas mal si así lo utilizas o así lo empleas. Es una herramienta que ha mejorado mucho en las últimas versiones. Algunas otras personas utilizan Keynote, algunas otras personas utilizan Prezi, y algunas otras personas están buscando nuevas plataformas de presentación de contenido. Y entonces también se vuelve un tema saber qué plataforma emplear. Yo te diría que utilices aquella en la que tú te sientas cómodo, en la que hayas tenido tiempo de practicar y en la que puedas sacar el máximo provecho posible como un material de apoyo. La presentación no va a llevar la conversación. El expositor es el que lleva la conversación. Entonces busca una herramienta, un programa que te ayude a llevar la conversación a través de los impactos visuales que pudieras tener. Es muy importante que si utilizas una plataforma, la conozcas, dediques tiempo a la preparación de tu intervención, cheques cómo se puede sacar el máximo provecho de cada herramienta y la utilices en tu favor. Una buena herramienta puede ser maravillosa, pero si quien la utiliza no tiene la capacidad de emplearla adecuadamente, la herramienta no dará lo mejor de sí. Si tú eres un conferencista, si tú eres un profesor, un maestro, un facilitador, es muy importante que tomes tiempo a la preparación del material multimedia, pero que también dediques tiempo a tu capacitación y al desarrollo de habilidades digitales que te permitan lograr las presentaciones de impacto que estás buscando. Espero que esto sea de utilidad para ti y nos vemos muy pronto aquí, en Sentido Común.